Muy bien, vamos a sacarte este mal de ojo. Voy a aplicarte una llave inglesa con la técnica oriental de la patada de mu... ¡Kamehameha! ¡Dios mío! ¡Kaiser, cico! Ahora te vamos a enrollar hasta convertirte en bolita. ¡No! ¡Duelen los frijoles! ¡Kaiser, cico! Le digo. Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. Masaje para olvidar a tu ex. Ella te engañó con otro, ella te engañó con otro, ella te engañó con otro, con otro, ella te engañó. Con mi burrito sabanero, el fua. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, diez y seis. Se impone su muñeco de trapo y de cartón, se enrolaó en la cadarilla, con agua y con agua. Recuerda este sonido que así le hacían las maldras de tu novia, cuando la encontraste con el otro. Mientras tanto, en el otro lado de la espada el dolor... ¡Hablas, vamos! ¡La carne un poco! Espérate, amigo, espérate, solamente voy a enrollarte. ¡Huy, algo trono! ¡Fueron mis huesitos! Tienes más huesos, haremos un corazón con tus... ¡Papas! ¡Baja las patas! ¡No puedo! ¡Baja las patas! ¿Quién es ese amigo ideal? ¡Bim-bom, bim-bom! ¡Sus puentes que hace disfrutar! ¡Bim-bom, bim-bom! ¿Quién es o no es especial? ¡Su contacto te dirá! Ya, carnal, no llores, ya. Buen chico, buenas nalgas, es hora de bailar. Me voy a subir en él y me ponen el jarabe tapatío. ¡Lonjas de pañal! ¡Lonjas de pañal! ¡Masajeando el glúteo! ¡Lonjas de pañal! ¡Masajeando el glúteo! ¡Muy bien así! ¡Oye, carnal, se siente bien blato! Luego me subo yo, le quebramos esto en la cabeza. No, es para hacer el masaje, amigo. Esto se siente rico, ¿ah? Haré un budín, un budín. Pero que tienes chueca en las patas, amigo. ¡Con esto te reen! ¡Si he peso puro con pinocho! ¡Ahora haré una pizza! ¡Una pizza! Con esto ya no vas a tener callos, ni ojo de pescado. Igual se te van a ir unos cuantos dedos, pero no importa. Siempre vas a poder caminar. Yo te estoy dando un baño de leche con leche de mi abuela. Con leche de mi abuelita en esa rica pancita. ¡Somos los hermanos constructores! Con esto vamos a buscar tu perra interna que tienes. Porque todas tienen una perra interna. ¡Repite! ¡Te repito! ¡Tengo una perra interna! ¡Tengo una perra interna! ¡No te escucho, golfa! ¡Tengo una perra interna! ¡Vas a sacar a pasear a esa perra interna! ¡Y la voy a sacar! Esto libera tensión. A ver, espérate. No te hagas la rogada, espérate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es la primera letra de la desedad. ¡Muy bien! ¿Y la letra? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vente, vente, vente. El barco se hace para allá. El barco se hace para acá. Quédate quieta. ¡Que te quedes quieta! ¡Que te quedes quieta! ¡Quieta! ¡Eso siente rico! ¡Te quedes quieta! ¡Te digo! ¡El sol sale para allá! ¡Para allá! ¡Te sientes rico! ¡Muy bien, puerquito! ¡Muy bien, puerquito! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora vas a brillar más que el dichoso cuno! ¡No es peligroso! ¡Y vas a arder más que la ñurca! ¡Cállese! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Si bien, puerquito, es hora de que brilles! ¡Con esto te vas a sentir linda! ¡Esto es seguro! Para este masaje necesitamos arrancarte primero la pata. ¡Hazte tu fuerza ahí! ¡Yo tranquilo! ¡Vamos! ¡Que ya casi sale, cabrón! ¡Jálale, cabrón! ¡Jálale tú, carnal! ¡Jálale! ¡Jálale, cabrón! Creo que ya salió la pata. Ahora haremos la posición del chango endrogado. ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Cállese, hocico! ¡Jálale! ¡Vamos! ¡Ya casi va saliendo la pata! ¡Creo que le quebraste un huevo! ¡Enróllale las patas que, según el manual, la pata tiene que salir para allá! Ok, ok. ¡Agárrale! ¡Dale, carnal! ¡Efíjate! ¡Dime si ya va saliendo la pata! ¡Cállese, ya siento que va saliendo! ¡Tienes apretadas las tuercas a mí! ¡Muy bien! ¡Enróllale muy bien las patas y haz un nudo de Boy Scout! Creo que tendremos que ponerle un poquito de lubricante que me sobró de la noche. ¡Ya va saliendo! ¡Ya va saliendo! ¡Me encanta tu culo, carnal! ¡Sana, sana, colita de rana! ¡Si no se anavizará mañana! ¡Creo que se nos murió, carnal! ¡Vale! ¿Cómo? ¡Carnal, si está muerto! ¡Revive! ¡Regresa a la vida! ¡No vayas a la luz! ¡No vayas hacia la luz! ¡Vamos, culo de seda! ¡Revive! ¡Está bien muerto! ¡Sigue bien muerto! ¡No vayas hacia la luz! ¡Revive, carnal, revive! ¡Creo que está vivo! ¡Está vivo! ¡Muy bien! ¡Es un milagro! ¡He vuelto a la vida! Sígueme en Instagram como CiproShow y ahora también en TikTok como Cipro.show